saludos mi gente y bienvenido a mi canal de todo un poco con luis hoy estamos aquí en el pueblito de frankie massachusetts y le voy a enseñar unas culturas que hay aquí que la gente hace este parquecito bien bonito ok recuerda no se vaya que hace conmigo recuerda que yo seré sus ojos ok ok mi gente como ven aquí aquí llegamos vamos a caminar la vela a ver por ahí que es lo que hay o ya empezaron ya vi la primera tanquecito bonito ya vi la primera aquí ok un lady ball no se ve mucho esta burra la letra ya vamos por aquí aquí la gente hace estructura de metal y de cualquier cosa que le llamamos porque ya esta borrado se borraron los nombres que pena hay una ahí como pueden apreciarla son las otras flores tiene los nombres pero el sol parece que los borró todo vamos a ver qué bonito está esto aquí vamos a ver qué bonito está esto aquí los colores vamos a ver qué dice esto está aquí all right leen behind the rain 2017 está hecho de madera ahora sí aquí tenemos un barquito hecho de herradura de caballo aquí tenemos un barquito hecho de herradura de caballo vamos a seguir por aquí que hay ahí tenemos un puente allá lejos las aguas esas cantarillas, allí parece que se tapó con agua aquí tenemos otro más, no se que quiere decir este no tiene nada que decir, pero se ven como que son de metal, o se ven como fotos, como unas manos tiene como unas manos ahí, como lo pueden ofrecer, pero no hay nada para leer, para decirle seguimos aquí tenemos un puente, aquí tienen todos los peces de madera pero se lo hacen por estudiantes pasamos por aquí está caliente pero está fresco ahora ve el carretero le va a pasar para aca me encontré algo ahí, si alguien sabe que decidimos me dice, déjalo ahí. Vámonos, los amigos como lo pueden ver aquí ya tenemos el loso de loso está hecho de metal porque Quing quing, ¿como se llama eso? Es el mejor osso. Vamos a soltar. Es de Tola. Vamos por aquí. Vamos. Oye mi gente. Estoy asustado ahora. ¿Quién es el que está ahí? Encontré a Bigfoot. Me tienes que dar ahora la recompensa a mí. Encontré. Vamos a ver. No digas nada. Míralo, míralo, míralo. Te tenía que encontrar. Tanto tiempo la gente buscándote a ti. Y mira te encontré. ¿Viste mi gente? Encontré Bigfoot y no me hace nada. Jajaja. 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 Ay que bueno. Que bueno divertirse. Eso fue. Se llama el squash wood carving tonight by Batman. Eso alguien lo hizo de madera sólida. ¿Parece? Ya. 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 Madera sólida. Ya. Son maderas sólidas señores. Bien grande. Parece bien grande. Las que se creen. Bien. Vámonos. Y seguimos. Por aquí. Fíjate. Ese parque. A mi me ha dado que ese parque. Que ese. Oh no. Como que estaba tapado. Que se tapó con agua. No sé. Aquí. Mira. 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 Amigos. Cuac. 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 Muchachos. Mira. Si te llegan a ver esto aquí. Yo creo que este es el santuario de los patos esto. Ok. Voy a tener que usar en la otra cámara. Para darle un zoom. Para que vean. Porque con esta no puedo. Wow. Increíble. Vengo ahora. No se vayan. Miren mi gente. Miren. Dígueme si estoy equivocado o no. Mira. Es el santuario de los patos. Wow. Mira. 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 Eso. Ves como lo vean. Ve. Yo creo que hay miles de patos escondidos. Lo seguimos. Lo seguimos. Ay dios mio. Mira. Eso me sorprende. Por aquí. Aquí tenemos. Un par de patos. Verdad que si. Mira. Porque si te escondes. Te gustan aquí. Ahí. 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 Ahí tenemos el sol. Con la florecita. Esa. Eso. Está contento hoy. Vamos a ver. Bueno. Es que me falta. Seguimos. Bueno. Seguimos. Bueno. Estaba buscando una escultura. De dos caras. Como la mitad de la cara. Y bueno. No la encontré. ¿Verdad? No la encontré. Fíjate. Dónde estará. Fíjate. ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Así creo que se fue. Bueno amigos, estoy un poco decepcionado porque estaba buscando la cara, la escultura como la cara que está partida en dos, dos pedazos, y no la encontré, pero ya veo esto que me decepcionó. Tan bonito que era el arte así, me parece que no lo cuidan o algo así. Y no conseguí, pero le voy a poner una foto, de la cara esa que partida que estaba en dos. Pero que se va a hacer, esa es la parte de la vida. Ok mi gente, pues ya tú sabes, como siempre, dale share, dale like, suscríbete a mi canal, ok. Y ya tú sabes amigos, nos vemos hasta la próxima, ok. Cuídate, adiós. Bueno mi gente, ya hablé con un residente de aquí del área, y me acabo de informar, fue que movieron la cara esa como partida en dos. Le voy a poner una foto, para que la vea más o menos que estoy grabando. Es como echado en el cemento, como que la mitad para acá y la meten para allá, pero el residente me dice que la movieron, la sacaron. Ellos dicen que cada año tratan de poner cosas diferentes, pero no fue mi lugar, nada, perdón, no fue mi día, pero estamos en esa. Cuídate, ok. Viene que no, como estilo, un santuario. Viene que no, como estilo, un santuario.